Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Añil Daylock Chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Ayer pido disculpas de nuevo, ¿vale? El vídeo se subió muy tarde, se subió a las 11, se subió 3 horas después de la hora que lo tenía que subir Ya sabéis lo que, bueno, lo que os dije, ¿vale? Que no estaba muy allá, no estaba en situación Aún así, ha tenido poco apoyo por la hora que lo subí, pero entiendo que poquito a poco la gente lo irá viendo y se irá poniendo el día Repito, disculpas por haberlo subido tan tarde Muchas gracias en los comentarios a Evan, Ángel, Manu, Yolito Arnaez, Evelyn, Ramón Chu, Charlie, Javier Hernández, Damón Salvatore, Ruizu, Charlie de nuevo, Asier e Isaac de Joker Seguro me sobo, Isaac, Isaac, cada vez comenta, cada vez comenta peor, el pobre, parece que se está muriendo lentamente En fin, a ver, comentarios que a repasar, ayer perdimos 3 vidas, tenéis toda la razón, Zeus moría igualmente Aunque yo tengo dudas, tío, porque el mar ya más, realmente que hacía, no lo voy a buscar porque me da pereza Pero si yo le hubiera puesto, por ejemplo, la piedra dura a Zeus, no lo hubiera matado con la avalancha Aunque estuviera quemado y todo eso No, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero bueno, da igual Cagada lo de Fidel, cagada mía Y lo de Sosa, pues totalmente injusto, la verdad Eso habéis crecido todos en lo mismo, así que Sí, yo también lo pienso Charlie, que es más de críticas destructivas Es que a Charlie no hay manera de tomárselo, se lo haré nunca Ruizu, creo que Giovanni tenía a Kangaskhan, Nidoking, creo que al Persian también Y los otros no me acuerdo, pero tal vez hago de tierra Literalmente ha dicho lo mismo que dije yo Ruizu, Ruizu que te engancho, eh Ruizu que te engancho Eh, más cositas, más cositas, más cositas, más cositas Evelyn Giovanni estaba difícil, como siempre te spoileo los objetos y el tipo que predomina, predomina en su equipo Tiene Roca del Rey, Garra Rápida, Dos Vidas Fera, Una Mega, Banda Focus Obvio repartir sus Pokémon que predomina el tierra y el normal Aunque no te confíes que tiene cositas fuertes como puños elementales y otros movimientos rarunos Y esto, esto te lo digo de ya, no saques un Pokémon tipo lucha contra su persiana Que si no te lo digo seguro lo haces así Hazme caso que tengo el PDF con el mobset de todos los gomates importantes Y dime si te gusta que te ayude tanto, tal, tal, tal Eh, a ver, tanto, tanto no, ¿vale? O sea, me gusta evidentemente, me encanta que, como si ponéis hola en el comentario Me encanta que comentéis, solo por eso yo ya estoy agradecido Pero sí que es verdad que, no tanto, ¿vale? No me lo deis tan masticado porque al final, evidentemente Si me dices, no saques este Pokémon, ya me estás alertando de algo Y ya me haces saber lo que va a tener, lo que puede tener, lo que puede hacer Entonces, es como que se hace más fácil De todas formas, mi idea en un principio era meter a galletita contra persian Y, muy a tu pesar y muy a pesar de todos, lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer porque era la decisión que tenía tomada Y es lo que hubiera hecho si no llego a leer tu comentario Entonces sí, lo voy a hacer Y si tiene que poner galletita, pues me arrepentiré y me diréis imbécil Y yo te diré, sí, soy imbécil, ¿a qué quieres que te gane? A ver, más cositas Eh... Más cositas, más cositas, más cositas, más cositas Yo he ido a raíz, me decía, eh, renta que fuera de cámara Chetes al equipo He hecho eso, lo que pasa es que no lo he hecho mucho No por falta de tiempo o ganas Sino porque no le acabo de pillar muy bien el truco Entonces, eh, tengo que ir probando poco a poco Y ver, a ver cómo funciona Porque no me aclaro muy bien Luego, Manu, la primera baja mal jugado El combate contra el área lo he hecho muy bien Sonsa no merecía morir Eh, la baja de Riferior Me mataba igualmente por la habilidad Marllamas Eh, cuidado con Giovanni Aunque creo que tienes Pokémon para hacerle counter Te voy a dar una medio pista Recuerda que puede tener y valora Eh, porque tiene normal, tierra, etc Luego, eh, Evan Arguedas Que veía el vídeo a la 1 y 16 de la madrugada Soy de Centroamérica, de Costa Rica Un saludo para ti Lo siento mucho La verdad, ayer fue un día, pues eso, complicadillo Y Ángel coincidía lo mismo Que Zeus moría igualmente Es una mierda Pero creo que el juego en modo radical Está hecho para que los cambios de estado Se produzcan en el primer golpe Pues puede ser Porque es una barbaridad La mala suerte que tengo Si no Eh, y luego Eh, todo bien Que dijiste Eh, no, perdón Vale, sí, por cierto Todo bien Que dijiste que no subía vídeo Por temas personales que sabemos Pero no tengo ni idea A ver, te has perdido algún vídeo Bueno, yo hacía tiempo que no te leía Te has perdido algún vídeo Y sobre todo un vídeo importante Que, que subí Vale Eh, no lo voy a explicar ahora aquí Porque si no, eso Pero, bueno Pues estoy en un momento de personal Bastante, bastante delicado Y, y eso En el vídeo más o menos Lo he explicado un poquito En ese vídeo Que no sé si está privado o no Pero, no sé Era, era algo así como Tenemos que hablar O algo así O tengo que hablar con vosotros O algo de eso Y os he explicado un poquito Lo que, lo que está sucediendo En mi vida Vale Eh, dicho esto Tengo el layout actualizado Así que, amigos Ahí lo tenéis Layout actualizado Este es el equipo Que vamos a llevar En principio En principio Galletita Sí Va a entrar contra la persia Porque es lo que iba a hacer Y si me pongo a leer En los comentarios Y me dais pistas No lo hubiera metido Entonces, prefiero Hacer caso a mi intuición Y ya está Vale Con la lupa, evidentemente Ha aprendido, por cierto Mega patada Que ni tan mal Aunque lo lógico Es hacer patada Salto alta Pero bueno Muy buenos números Evidentemente Tenemos a Camilo Que este sí que también Lo he chetado Creo que en defensa Y no me acuerdo en qué más En velocidad Creo también Eh, le he quitado las puas tóxicas Porque va a tener algún Nidoquin O Nidoquin Segurísimo Me la va a quitar No me merece la pena Le he metido la protect Y así con el lodo negro Y la protect Se puede ir curando Tenemos al lobo Que mirad que números También lo he chetado Evidentemente En defensa En ataque especial Y en velocidad Creo lo he chetado No me acuerdo No me acuerdo Pero tiene unos números Que te cagas Eh, tiene las puas Que esto no está mal en todo Y lo bueno ¿Por qué lo he metido? Porque es muy rápido Tiene 129 de velocidad Entonces si alguien Se queda un golpe a dos O sea, tal ¿Sabes? Puedo tirar de lobo A lo mejor Con la semilla milagro El gigadrenado Pegar a más fuerte No sabía si meterle El gigadrenado O sea, semilla milagro Para el gigadrenado O la flecha venenosa Para el bombalado No lo sabía que hacer Así que pues así Se ha quedado Luego tenemos a Evan Que a Evan también Le he tocado el ataque El PS Y la defensa física Si no me equivoco Se queda mucho más Equilibrado en ese aspecto El moveset sigue el mismo Sito también lo he tocado En ataque En defensa Y en velocidad Si no me equivoco Fijaos que números La defensa especial para mañana Pero de momento Los Pokémon que hemos Eh, o que yo he ido sacando De mi cabeza Son todos físicos Entonces 151 de defensa Y encima te intimida Cuidado Eh, golpe de cabeza Avalanche, triturar Protección Me falta un buen moveset No me acaba de convencer del todo Avalanche y golpe de cabeza No, como que no Pero bueno, es bastante rápido Entonces teniendo en cuenta Que es rápido Golpe de cabeza puede hacer retroceder Eh, luego tenemos a Arnaez Que os voy a contar a Arnaez Le subí la defensa especial Creo, si no me equivoco Pero no estoy seguro Al 100% de verdad No me acuerdo Eh, y ya estaría Este es el equipo La duda Es que va a tener a Nidoking ¿Qué hago contra Nidoking? A ver, yo creo que Evan Eh, Camilo Lobo A ver, sí que es verdad Que Nidoking o Nidoking Va a tener terremoto Terremoto jode a Arnaez Jode a Camilo Eh, puede joder a Lobo también Lo único que se me ocurre Es quitar a Evan Evan ha entrado de última hora Porque iba a entrar Salvatore Eh, por favor Lo puedes colocar aquí Gracias Iba a entrar Salvatore Que creo que le he tocado El ataque especial Y las defensas No sé cuál Pero bueno No tiene nada de malos números Iba a entrar Salvatore Porque tiene Psíquico Entonces contra Nidoking O Nidoking O algo de tipo veneno Va muy bien Pero es que no sé si Me fío de él, tío No sé si me fío de él Y no quiero perder una vida Por un Pokémon Que no me fío de él ¿Sabes? Y es que Psíquicos No tenemos nada más No tenemos nada más También iba a meter a Teo Por ejemplo Creo que Teo también lo ha entrenado Al final No, no Hasta el final no lo ha entrenado He entrenado a Angel Que Angel puede ser Que entre dentro de nada Porque fijaos qué números Es una locura Es una locura Los números que tiene este tío Eh, Marowak también Lo he chetado un poquito No me acuerdo en qué No me preguntéis No me acuerdo Creo que la defensa especial Y el ataque Si no me equivoco Eh, ¿Quién más? ¿Quién más he entrenado? A Jordi se me ha olvidado al final Lo quería haber entrenado Al final Luego se me ha ido la pinza A Manu le he entrenado El ataque especial Y la velocidad Creo Manu yo quería que entrase Pero es que no sé La duda Ya me acabo de acordar Era entre Snorlax y Manu Manu es más rápido Prote Tal No sé qué hacer tío Pero es que Evan Tanquea mucho Entonces yo creo que me renta más Evan En este caso Que Manu Y puestos a que muera alguien Prefiero que muera Evan Que Manu Sinceramente Porque Manu me parece muy clave Y luego, luego, luego Creo que ya no tocó nada más No, no Por cierto Lapras no lo vimos Naturaleza cauta Adiós Manu no tiene el ataque especial No hombre No hombre No hombre No le hacen golpes críticos Lo cual es un detalle Javier Pero Tiene rayo hielo La puta es que se ve mal El ataque especial Habría que cambiarle la naturaleza Bueno en defensa especial Malo en ataque Por ejemplo Y ya está Y con eso ya me conformo Porque la defensa especial Es la hostia Tiene bastante PS Y un Pokémon bastante tanque Pero la naturaleza Ahora mismo es una soberana Voy a ir así chicos Voy a ir así Voy a ir así Ocho minutos de vídeo Lo siento Tengo que estar todo el rato Mirando el micro Porque he empezado a grabar En el vídeo Y al minuto Me he dado cuenta Que el micro Se había quitado de grabar No sé que pasa De verdad No sé que pasa Pero no sé si es el micro Si es el OBS Si es el ordenador Si es todo Que entra en conflicto No tengo ni idea Pero algo raro está pasando Algo raro está pasando Que de repente el micro No va Y este micro Precisamente malo Malo no es No es Otra cosa es que a lo mejor El cable Oye que se se haya jodido Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno Si viene combate contra Giovanni La cuestión es ¿Dónde? Entiendo que es por donde fuimos Claro O sea Tiene que ser por aquí Ahora por aquí Por el mismo camino Que hicimos ¿No? Ahora por aquí era Aquí Ahora era la izquierda Recto por aquí A la izquierda Hostia Parece mentira Que me estoy acordando De todo ahora Vale Aquí nos quedamos ¿No? El combate contra Grifo aquí Este me dio a Lapras Y entiendo que hay que ir por aquí Hostia Tiene a Kangaskhan Ya sabemos que tiene a Kangaskhan Ya sabemos que tiene a Kangaskhan Amigos Vale Yo entraría con Galletita Si Galletita no se one shotea A Persian Seguramente me reviente Pero es que es lo que iba a hacer Por cierto Voy a quitar esto Está el otro layout Por debajo La capa En teoría no molesta ¿No? Ah si Se molesta un poquito El número de arriba Lo siento Eh ya está Hacemos así Eliminar Y ya está Eliminamos esa capa Y ya estaría Eh Es lo que iba a hacer En un principio En la elección que tenía tomada Voy a hacer caso A mi instinto Seguramente la esté cagando Evelyn Y los demás Perdonadme por favor Ay 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 Ya está Eso ha sido todo Pero si no me has durado Ni medio salto Niño No No puede ser ¿Cómo lo has hecho? Has aplastado todo mi Pokémon Como si fueran simples ramitas ¿Cómo puedo llegar a un nivel como ese? Se te va la fuerza por la boca ¿Crees que vas a convertirte en un gran entrenador Sin haber trabajado durante años primero? Y no hablemos del talento natural Que tiene cada persona Tu amigo Davix por ejemplo Tiene mucho más talento que tú Él sí que fue capaz de ponerme en serio Si aprietos en nuestro anterior combate Aunque yo tampoco me empleé a fondo Esto no quedará así No eres más que un criminal de poca monta Y algún día me cobraré mi revancha Recuerda esta cara Porque es la del futuro campeón Y lo conseguiré yo solo Sin ayuda de nadie Ni a Dios me ha dicho No me habla No me habla Hostia madre mía Amigos Estoy cagado Estoy cagadísimo Será mejor que no me mienta presidente ¿Dónde guarda la Master Ball? Tengo la total certeza De que has logrado desarrollar una Nunca será tuya Y menos con esas malvadas intenciones Si el FSA nunca se rebajará Las peticiones de una organización criminal ¿A quién llamas organización criminal? ¿Es que has olvidado todos nuestros acuerdos? Si no te doblegas Me encargaré de que tus empleados Sufran las consecuencias Pero Ah Davix Qué feliz coincidencia El presidente y yo Estábamos tratando negocios Muy importantes Cosas de mayores No creo que te resulten Del menor interés Pero aún así te mereces Un buen escambiento Por fisconear amigos Combate contra Giovanni Seis Pokémon Estoy cagado Persean Vale Nivel 51 Tengo que ser más rápido Por favor Chutealo Patada de salto alta Lo mata Lo mata Lo mata Os lo dije Coño Nidoquil Esto me preocupa Esto me preocupa Vale Nidoquil 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 Me puede ir bien Sito para intimidarlo Me voy a meter a Sito Para intimidarlo Porque será físico O puede ser especial también A ver Raio hielo Es especial Es especial Me cago en tu prima Me cago en tu prima Es especial Me viene bien para Evan Le he intimidado por lo físico Rayo Ahí está Me recupero Vamos a hacer Protect Me recupero otra vez A ver si tiene algo diferente Puya nociva Vale Esto me puede envenenar Y me va a envenenar Pero le he intimidado Lo cual La puya nociva no me va a quitar tanto Como me quitaría Pero me va a envenenar A primera Lo sabéis todos Bostezo Rayo Vale No me ha paralizado ni una vez No me ha paralizado ni una vez Pedid un deseo Es el momento de que echéis la lotería Amigos Vale Rayo hielo Aguantamos bien O sea aguantamos bien Protegemos Curamos Se duerme Y ahora Fuerza equina A ver lo que le quita la fuerza equina A ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Que no se despierte Se despierta siempre en turno uno Tío Es que siempre en turno uno De verdad Que pereza Vale Nidoquim muerto Nidoquim muerto Menos mal que no metió a salvator Era Menos mal que no lo metió Me fiaba más de Evan Y me ha dado resultado La verdad Me ha dado resultado Riferior Vale Voy a curarme un poco Vale con protec Voy a gastar este turno Mega cuerno tipo bicho Lo cual me la viene pelando muy fuerte Pero a unos niveles estratosféricos Voy a meter al lobo Lobo con giga drenado Es por 4 Entra lobo Roca afilada Tóca de las narices Y no falla Me la tengo que jugar chicos Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Giga drenado Giga drenado Me tengo que curar lo suficiente Como para que no me mate Muerto No, no, no Tiene la banda 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 No me mata No me mata No me mata No me debería matar otra vez Y no vuelve a fallar tío Y no falla Es que es una locura Es que es una locura Vale, está muerto No falla Es que no falla Ningún ataque de 70% de precisiones Es que no te falla el uno Riferior muerto Vale, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nido Queen Tiene a los dos Tiene a los dos Tiene a los dos Eh, vale Vamos a meter a Sito Para intimidarlo Espero que este sea físico Porque como tal Es especial Me da algo Me da algo en the page Onda 2 Es especial Es increíble Es increíble Sito acaba de morir A lo tonto Sito no ha aportado nada Uno de los mejores Pokémon Que habían Pues no ha aportado nada Es increíble Los dos Nidoquins especiales Tío, en serio Raro uno esto Vale, protect Me cura un poco He perdido a Sito La he cagado Es lo que hay Eh Es que es increíble Puño trueno Ahora esto es físico Tócatelo Ya me podía O sea He tenido mala suerte Ya está Lo contamos así Ha sido mala suerte Espectacular Vale, protección de nuevo Qué fuerte Míralo Puño fuego Puño trueno O sea Me hubiera hecho A Sito Si no muere Yo lo intimido Cambio Ya está O sea Solo me dio a Sito Para intimidar Pues nada En fin Fuerza Kina Le tiene que quitar Más de la vida Igual que hemos hecho A Nido King Ahí está Muere en el siguiente turno Ojalá no se despierte En el turno uno Pero todos sabemos que No se despierta Fuerza Kina Y Nido Queen Muerto Perfecto el combate Quitándolo de Sito Que no lo puedo controlar Evidentemente Eh Y van a estar Full vida Kangaskhan Vale Bostezo Es mega Kangaskhan Pega dos veces Pega dos veces Cada turno Fake out Ahí está Me hace retroceder Me he pegado dos veces Porque me pega él Y el niño de los cojones Eh Vale Me voy a curar Me voy a curar con protect Golpe cuerpo Perfecto Me curo Ahí está Vale Bostezo Terremoto No me debe de quitar mucho No tiene stab Ahí está Perfecto El niño quita menos Evidentemente Bostezo de nuevo Eh Ya que son dos contra uno Me podía curar yo dos veces ¿No? Con los restos ¿No? Dos veces No estaría mal Terremoto Vale No puedo hacerlo Perfecto Eh Quizá es el momento De Galletita Yo creo que sí Yo creo que sí Ojalá no se despierte en turno uno Pero todos sabemos lo que va a pasar Que se va a despertar Así que Pata de salto alta Lo matará Lo matará Lo matará Lo mata de un golpe Era un combate perfecto Tío Otra vez igual Ah Espérate que le queda Stilix Hostia A ver Voy bien con pata de salto alta Pata de salto alta Lo que pasa es que tiene mucha defensa Pero Ahí está Lo dejo tocadísimo Cola férrea No me mata Se acaba de quedar A dos veces Pata de salto alta No puede fallar Y ya está ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me ha quitado tantísimo La cola férrea Si no es eficaz? Tío ha muerto Ha sido muy injustamente Muy injustamente Otra vez Tío es que O sea muy injustamente No Con muy mala suerte Tío O sea si hubiera hecho El puño trueno O el puño fuego No me mataba Yo cambio a Evan Y ya está Es que no Hubiera pasado lo mismo Sigue siendo que Evan Entra con un Con cinturno limpio Pero tienes una muerte Muy injusta Tío otra vez Muy injusta Otra vez de mala suerte Tío Has echado a perder Una operación que había planeado Durante meses Pero no está todo perdido Porque mis subordinados Han robado los planos De la Master Ball Si el presidente No me la quiere dar Fabricaré la mía propia Y ya solo me faltará Una cosa para recuperar Lo que es mío Para recuperar El Pokémon más fuerte de todos Ahora debo irme Aunque pero veo Que no tardaremos mucho En volver a vernos Me cago en todo tío Que rabia Jamás olvidaré La hazaña Que habéis conseguido Tus Pokémon y tú Si no nos hubieses sacado Las castañas del fuego No sé que hubiera sido De mi compañía Por supuesto un hombre Tan magnánimo como yo Sabe recompensar el valor Ahí está Me da la Master Ball Muchas gracias Se trata de un prototipo Único en el mundo Ya que aún no la estamos Aún no la estamos Comercializando La Master Ball No falla nunca Así que usarás obviamente Con un Pokémon Que realmente merezca la pena Co, co, co Es Sabrina ¿no? Señor presidente He tenido un mal presentimiento ¿Va todo bien? Hola líder Sabrina Llegas un poco tarde El Team Rocket Nos ha hecho una jugarreta Pero todo se ha resuelto Gracias a la destreza de Davix Ah, entonces Ya está todo bajo control En ese caso Volveré a mi gimnasio La aparición absurdísima de Sabrina Esta chica siempre está en su mundo Pues eso Davix Que muchas gracias Deberías echar tu currículum En esta empresa Cuando tengas edad de trabajar Tengo 11 años niño Todos los que estamos En esta empresa Estamos esternamente agradecidos Nos has salvado Ah, no me das nada Retrasada Vale, vamos a cambiar En el PC a este Por si acaso Hay algún combate O algo que me tenga que comer Eh, muy injusto Muy injusto Sí que es cierto Que lo había metido Solo para intimidar Evidentemente si podía hacer algo Pues lo hiciera Pero para intimidar Por los Nidokin O sea, por el Nidokin Por Kangaskhan Por Persian Porque eran todos físicos Digo, coño Pues tengo a alguien Que intimida todo el rato ¿Sabes? Y ya está Y no me lo van a guansotear Me guansotea Pero que encima Es que encima, tío Si me hubiera hecho otro ataque Es que solo con que me hubiera hecho Otro ataque, tío No hubiera pasado eso, tío Es increíble Vale, entra a mano mismo Le vamos a dar las gafas Especiales No, ahora te la silvana No, las gafas especiales mejor Sí, las gafas especiales Vale Hay que hacer equipo Evidentemente ahora para Sabrina Pero bueno Esto ya lo haremos en otro momento ¿Cuánto llevamos? Llevamos 18 minutos Puede ser que Es que creo que solo hay gimnasio Ahora no ya En plan solo Queda gimnasio, ¿no? ¿Qué hacer aquí? Me refiero Que no lo sé No me acuerdo Pero creo que sí Creo que nos vamos ya para allá Vale, por aquí Vale, se han ido todos, eh Se han ido todos Pero se quedan marcadas Las bandas estas del combate Fijaos cómo baja Como si hubiera combate contra ella Pero no es ella Es el pavo que estaba aquí, eh O sea, que ahora puedo pillar Todos los objetos Que es que realmente Es una tontería pillarlo Porque no... ¿Para qué? ¿Para qué? Si no puedo usarlos O sea, aquí había otro combate Eh, puedo usar el ascensor Está inoperativo Me cago en todo Podéis llamar a alguien Y que lo arregle En fin Bajamos por aquí Ya está Vale, pues Se viene... Se viene... Se viene Se vienen cosas Se vienen cositas chidas Me jode mucho por Shito, tío Porque Shito era totalmente clave Para este gimnasio Tenía que haber metido Bueno, no, también Maillena Sí, Maillena que era peor, ¿no? Que era de papel Las defensas que tiene y tal Igualmente a Maillena Hubiera sido más inteligente Para intimidar Porque solo lo quería para intimidar, tío Lo que pasa es que Shito Lo he leveleado He visto los números Y he dicho Hostia, es que es muy bueno Y es que es muy buen Pokémon Pero la he cagado Eh, otra vez más Yo que sé, media día Vale, a ver Este hombre se queda fuera Para el combate O sea, para el gimnasio Objeto, quitar, sí Movemos Eh, lo ponemos acá Vale De hecho, de aquí tengo que mover A tres Este con el lodo negro también Fuera Porque es veneno Y por aquí Este Roserate Le quitamos el objeto también Y lo dejamos aquí Estos tres no pueden entrar Ni de coña Vale, los psíquicos suelen ser especiales Así que creo que Evan es una buena opción Mano es otra buena opción Y Arnaest es otra buena opción Sí que es el que van por lo especial Pero Arnaest tiene titular Y pega muy fuerte Aparte tiene mucha vida Mucho ps Mucha defensa Y todo, ¿sabes? Entonces, y es a cero, doño Entonces, yo creo que vamos bien La cosa es Quizá Lippard Podría ser una opción Porque tiene Borrero tiene Tiene fake out Y es siniestro, evidentemente Eh... Maillena Puede ser otra buena opción Y Bulabi también En principio, claro Claro Si meto todo siniestro Evidentemente voy a pasarlo mal ¿Sabes? Pero vamos a probar Vamos a entrar al gimnasio Y vamos a ver Y si acaso lo haré Pero de momento vamos a probar Borrero tres niveles Al 53 Defensa no mucha Pero bueno Muy buena velocidad Y muy buen ataque físico Eh... Luego Rekog Le damos Eh... Otros... Ocho niveles Hostia, me ha costado calcularlo tú Me quedo en blanco Eh... La defensa lo mismo Muy buena velocidad Muy buen ataque Eh... Quiere aprender embargo No me interesa No me interesa Y quiere aprender resarcimiento Esto no es que se muere o algo de eso Devuelve al objetivo El último ataque recibido Hostia No sé cómo funciona Pero voy a quitar el contoneo El contoneo es una mierda Vale No está mal, ¿no? No idea, la verdad No idea No idea Y este le damos otros ocho niveles Y tiene que evolucionar a Mandibus, ¿no? En principio Si no, evoluciona por nivel este Pokémon, ¿no? Buena defensa El ataque es una mierda Pero imagino que ahora subirá Creo que era más físico que especial Pero le voy a dar pulso en brío Porque es muy buen ataque Le voy a quitar, eh... Hostia, tiene viento a fin, eh Le voy a quitar despejar Sí, le voy a quitar despejar viento a fin Es muy clave para ser No otros más rápidos que todos, eh Cuidado Cuidado Quiere aprender embargo Otro con embargo Qué pesados Que no Que no Vale, ahí está Evolucionando a Mandibus A ver si le sube bastante el ataque Porque si no, eh... Que tenga buena defensa está bien Pero si no puedes hacer luego nada No me sirves No me sirve para nada A ver Ahí está Mateo evolucionado a Mandibus Eh... Quiero ver los números Quiero ver los números Quiero ver los números De Borrero primero Bueno, Borrero los hemos visto, ¿no? Sí Tiene la sorpresa Y tiene reverencia de ajumbrío Eh... Está muy bien Lo que pasa es que las defensas No son gran cosa Se las podría subir Entrenándolo, ahora que lo pienso Luego a Rekog La naturaleza es la hostia Eh... Las defensas Lo mismo Pero buena velocidad y buen ataque Y... Buen mob set Habría que quitarle Caras justo por protección Y... Moffa no sé Por qué La verdad Y Mateo Le falta ataque, eh Muy buenas defensas Eso sí Le falta defensa especial, claro Porque ha salido malo Pero muy buenas defensas Y... Mal ataque Muy mal ataque Mal ataque y ajumbrío No me rentaría Me rentaría otra cosa Que no sea ajumbrío Ajumbrío, por ejemplo Que sea físico, ¿sabes? Buena velocidad también, eh Igualmente Buena velocidad igualmente Vale, vamos a... Vamos a recordar movimientos Con estos tres Porque estos tres yo creo Que pueden ser interesantes Borrero realmente Lo que tenía estaba bien Pero vamos a ver Lo que pueda aprender Por si acaso Mira, persecución Afilagarra Moffa Golpe rastrero Me puede venir bien Porque golpe rastrero es bicho Para no tener todo psíquico, ¿sabes? O sea, todo sinistro, perdón Mmm... Buah Sí, me renta más el psíquico Que el tipo normal Así que le quito... Le quito eso Lo que pasa... Lo que pasa es que me falta la protect Igual me vale la pena Quitarle el golpe rastrero, ¿no? Por una protect Yo creo que sí, eh Pulso hombrío Ida y vuelta Ida y vuelta es la hostia Ida y vuelta es la hostia Ahora es bastante rápido Igual no me hace falta la protect, ¿no? Le meto el Ida y vuelta Es bastante rápido Take out Ida y vuelta, ¿sabes? Depende del Pokémon que tenga adelante Y me piro Creo que me puede rentar más, ¿no? Para uno que no le voy a poner protect, ¿no? Sí, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, vamos a ver Recog Recog Ahí está ¿Qué puedes aprender? Hostia, todos los colmillos, chaval Pasa que para este gimnasio no me... Tampoco... A ver, claro Si me saca un... Psíquico agua, por ejemplo Si el comillo de rayo me viene bien, ¿sabes? Pero, claro Si lo me saca, pues no Protección por ahí Ladrón Pulso sombrío, esterno físico, nada Y ya está Vale, pues le voy a dar la protect Y vamos a ver lo que tiene Porque no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Vale, le quito... Le voy a quitar la mofa El caso susto aún no me puede rentar Le voy a quitar la mofa Porque la mofa no me voy a atrever a utilizarla Porque no... Llevarme una hostia con Recog La verdad es que no O sea, no lo consigo No lo consigo La puta es que no puedo aprender Ida y vuelta, tío Hubiera molado Hubiera molado este Pokémon con Ida y vuelta también Por lo rápido que es Y vamos a ver nuestro amigo Mantibus Que necesitamos algo físico De tipo siniestro Tiene picoteo también Por ahí Camelo Finta, por ejemplo Que nunca falla Ataque osio Por la carísima Protección evidentemente Vuelo No está mal vuelo Ladrón Vendetta Puede aprender Ida y vuelta también Importante Interesante Vale, le voy a quitar Pulso a un brío Y le voy a quitar castigo también Castigo es que no me acuerdo lo que hacía Pero creo que Me suena que no me gustaba Mis ataques O sea, me suena que lo he probado mil veces Evidentemente Y que no me acababa de convencer a mí Entonces Pues eso Le vamos a dar No sé si darle la finta Que tiene 60 y nunca falla Darle Ladrón Que tiene 60 Puede fallar Pero si no lo pongo con objeto Puedo robar un objeto tocho Acróbata Espérate Sí, 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 sí Espérate Acróbata Por Tajo aéreo Que es especial Y castigo por ladrón Entonces Yo voy a estar sin objeto 100% Para que la acróbata pegue fuerte Pero si veo que tiene un objeto interesante Pues Le meto al ladrón, ¿no? Igual es una fumada lo que estoy haciendo No, finta no Igual es una fumada Igual no tiene ningún tipo de sentido Y está totalmente absurdo Lo sé Pero yo qué sé Algo hay que hacer Algo hay que hacer Castigo la fuerza del ataque Aumenta cuanto más se ha fortalecido el rival Con cambio de características Vale, sí Cuanto más se sube ese cheta Más fuerte pega Entonces no me renta No me renta Mejor ladrón y así robo algún objeto ¿No? De competitivo Podría estar bien algún día Vale, no aprende nada más Ya está Vale A ver Objetos que podría dar Para Aunque sea para el gimnasio Gafas de sol A Borrero Recog o Mateo Claro, se lo tengo que dar a uno Ah, no Mateo no Recog Se lo doy a Recog Y a Borrero ¿Qué le doy? ¿Qué le doy a Borrero, tío? No sé qué darle No sé qué darle Es que no tengo nada que me rente, tío Absolutamente nada ¡Wow! Qué asco, tío La lupa Es que no, no tiene ningún ataque que falle, ¿no? Seguro debilidad ¿Sabes? Si me hacen algo de tipo hada O de tipo bicho O lo que sea Y no me mata Me subo el ataque por dos, creo Por tres Creo que por dos, ¿no? Yo qué sé Podría ser una opción ¿No? Digo yo Esos tres Pokémon Los voy a levelear para mañana, ¿vale? Los voy a chetar, me refiero En el dojo para mañana También te digo Que vamos un poco altos de nivel Ahora que lo pienso Porque los he puesto a 53 Y en general está a 54 Entonces Eso es un problema Voy a desactivar el repartir experiencia En todos Los que lo tengan Repartir experiencia y desactivar Para que no vayan ganando experiencia de gratis Y ya está Ahí está Sí que es Sí que es verdad que Mateo sin objeto No me renta mucho Por el tema del acróbata Porque Quieres quitarte de aquí Porque El acróbata aquí no va a ser muy eficaz Lo eficaz es el siniestro Pero bueno Yo qué sé Algo salga menos es nada Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé No me habléis ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me hablas? Suéltame Suéltame Hola, buenas tardes Hola, aspirante Aquí te encontrarás con un hueso duro de roer La líder Sabrina no tiene prida con nadie Lo mejor para derrotar a su Pokémon Sí que os he utilizado Podemos de tipo bicho, fantasma o siniestro Toma esto Lo necesitarás Esto es guasto de teleport Esto va a ser una fumada que te cagas Vale, quiero probar a Borrero Evidentemente Borrero y recoger esta gente Ahora estoy con 95 vidas Madre mía Vale, tengo que combatir He visto millones de futuros Y en ninguno de ellos Eres capaz de vencer a la líder Sabrina Esto ya me daba mal el rollo Un Pokémon Bronzón Vale, psíquico a cero Sorpresa Lo hacemos retroceder No le queda mucho Pero bueno, hagamos algo Retrocede Vale, vamos a meterle el... Este no tiene ladrón ¡Ah! Tajo un brío A ver lo que le quita Está 52, está bien de nivel Vamos bien entonces Plancha corporal de tipo lucha Veis a lo que me refiero a la fumada ¿Qué es esto? O sea Él me hace plancha corporal Sin estaba a favor Y me mata de un golpe Me guanshotea Yo le hago tajo un brío Con estaba a favor Siendo súper eficaz Y le quito la mitad de la vida Es que no tiene sentido Está demasiado Demasiado Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Lo siento mucho Pero no tiene sentido Voy a hacer ladrón Por si tiene algún objeto Y ahora que estoy lo robo A ver ¿Lo mata? No, no lo mata ¿Le robo algo? Recuperación Madre mía Es increíble la muerte Que acabamos de tener Es increíble Vale, voy a hacer Y de vuelta para irme de aquí Y meto a otro Yo que sé a quién meter No sé a quién meter Porque va a tener levitación Este Pokémon, ¿no? Este Pokémon suele tener levitación Es que no me sirve ninguno Para Bronson no me sirve ninguno Tenía que haber metido a A Felipe, tío Al mar de Guadalola Tenía que haberlo metido Intimidamos Plancha corporal ¿En serio me vas a hacer Plancha corporal también? Pero si no lo llego a intimidar Me mata también Es una locura No, es una locura 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 No tiene ningún tipo de sentido Claro, plancha corporal Es que soy imbécil también yo Es que también soy imbécil yo Vaya de la du... No entiendo nada, ¿eh? Bostezo No entiendo nada, ¿eh? Paranormal Me la pela Es que me quita menos Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Protección Vale Por lo menos he estado dormido Pero es que no tengo nada para hacerle Es que el problema es que no tengo nada eficaz para hacerle O sea, sí, tengo para hacerle Pero claro, no me la puedo jugar Porque me mata De dos golpes A récords por ejemplo Lo parte Golpe cuerpo Es poco eficaz Pero a veces es poco eficaz Y mira yo lo que quito, tío Y luego a mí me hacen algo poco eficaz Y me quitan un huevo de vida No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Lo bueno es que iban es más rápido Golpe cuerpo Me faltan dos golpes cuerpo Pero va a hacer recuperación, ¿no? Se va a despertar ahora En este turno Y va a hacer recuperación Lo sabemos todos Lo sabemos todos Este combate va a ser pesado ¡Oh! Golpe crítico Menos mal Menos mal, tío Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos o mal Menos o mal Menos o mal ¡Mama! Eh... Nada, me voy Me voy Adula borrero Madre mía Adula Por cierto Por cierto Cuando alguien sepa O se acuerde O lo que sea De dónde está Don Prodigio Recordádmelo, ¿vale? Para que no vuelva a pasar Lo que nos pasó en el Safari, tío Que yo ahí no sabía que estaba Y hablé con él Pensando que era un NPC Porque no me fijé Y no perdamos ese intercambio, ¿sabes? Que es la hostia, tío De tener un intercambio así de gratis, ¿sabes? Para que lo sepáis Más que nada Eh... Vale Eh... Borrero, muchas gracias por haber participado Claro, yo encima Estaba pensando Digo, pues soy más rápido Me hace la plancha corporal Es muy eficaz Me va a subir el ataque por dos Y lo guansoteo Espectacular Eh... Vale, entra Maru Guadalola, ¿no? Por si acaso me encuentro un Bronson Por ejemplo Es que, claro Contra Bronson, ¿qué mierda hago? No tengo nada para hacer Objeto ¿Qué le doy a este? No sé qué darle El seguro de habilidad también Yo que sé, tío Si me hacen algo tipo Aguagos Eso que se lleva No, yo que sé, tío Yo que sé, tío Yo que sé, yo que sé, tío Yo que sé, yo que sé Eh... Vale, vamos a curar Hemos perdido otra vida Sí que es verdad Que no me duele la de Borrero Porque la primera vez que he entrado Y tal Y no era un Pokémon Excesivamente interesante Pero joder, tío Que reventado Me ha pegado Es que me ha matado De una plancha corporal Sin estado a favor Luego hago yo Con estado a favor Un ataque súper eficaz Y con muy buen ataque Y le quito la mitad de la vida Es que es una vergüenza Es que es una vergüenza Una cosa es que me quite mucha vida Pero que me mate de un golpe, tío Raruno La verdad Esto ya a mí me suena Que siempre era para la izquierda Pero no me acuerdo, la verdad Eh... Vale, aquí metemos Voy a meter a Rekog A ver si puedo hacer algo Rekog Yo que sé A ver si puedo hacer algo Rekog Te has usado nuestros poderes, psíquicos Pues son perfectamente explicables con la ciencia ¿No has escuchado sobre el potencial del cerebro humano? Ah, como dicen El mío no funciona Pero algo dicen Silvio Orbitel Orbitel Es bicho, eh No voy a poder con los siniestros, eh Aquí No voy a poder con los siniestros Me va a hacer algo de tipo bicho, entiendo Me va a meter a Felipe Lo malo es que Felipe no tiene nada de tipo fantasma No aprende nada de tipo fantasma Es absurdo Paz mental Tócate las narices, Maripili Tócate las narices, Maripili Por lo menos el cambio es el limpio Algo salgo Algo salgo Desarme, es más rápido Psicocarga, lo tengo que aguantar bien Vale, más o menos Eh, desarme más de la mitad de la vida Dime que sí Dime que sí, perfecto Le he quitado algo No, no tenía objeto Psicocarga, lo aguanto Y ya estaría muerto Vale, desarme Orbital fuera Pero muy tocado, eh Muy tocado, Felipe Muy tocado Que si tuviera algo de tipo fantasma Pues Hostia, ¿por qué no le he hecho puño fuego? ¿Qué le ha dicho, tío? Es que soy imbécil Es que soy Hostia, es lobro de Galar ¿No es este? O de Hisui, no lo sé Eh, psíquico veneno Psíquico veneno En principio Arnaeth, ¿no? El veneno no me afecta El psíquico me la pela En principio Psíquico Me lo tiene que pelar mucho Ahí está Eh, hacemos Mega Y Terratemblor Con la calma Witte, calma Tranquilamente Puede que sea yo más rápido, eh Porque es lobro bastante lento Sí, soy más rápido Terratemblor Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Vale ¡Oh! Casi lo más Es que siempre los dejo un pixel, eh Es que siempre los dejo un pixel, tío Es que nunca one-shoteo, macho Es que para one-shotear Tengo que matar antes a 25.000 Pokémon Sin camiseta Es que es una locura, eh Es que es una locura La mala suerte que tengo, tío Qué barbaridad En fin, ya está, ¿no? Sí, ya está Ya está el medium Selvio Eh, vale Voy a curar Curamos Sí, sí, sí Vale Eh, yo qué sé Por este Voy a ir probando Me suena que había que ir Todo el rato para la izquierda Pero no estoy seguro, la verdad Hola Sabrina es más joven que yo Pero los poderes psíquicos No tienen edades Te voy a demostrar Los míos Te voy a mostrar, ha dicho, eh Que no sabes leer Que no sabéis leer A ver Dos Pokémon Euphrasia Joder, los nombres Gocitel Vale Le intimidamos Lo cual me la pela Porque es especial Eh Triturar Son más rápidos Más de la mitad de la vida, por favor Más de la mitad de la vida, por favor Va Es que nunca los mato, tío Ahora me va a hacer algo Me va a matar Menos mal Camelo me sube el ataque especial Pero me Me confundes como con Toneo Pero de Por especial Eh, no me lo voy a jugar Porque sabemos todo lo que va a pasar Voy a meter a Mateo Sabemos todo lo que me voy a confundir Entonces no No merece la pena No merece la pena ¡Hala! Lo ha quitado Qué cambio más limpio, ¿no? Este Qué cambio más limpio Vale, vamos a hacer primero No, vamos a hacer primero un acróbata Iba a hacer ladrón Pero no, por si acaso Acróbata Ahí está Rapska Más de la mitad de la vida Pero perfecto Me hace zumbido Es neutro normalmente Porque soy siniestro Pero también soy volador Ahí está Y ladrón Lo debería de matar Y a ver si le robó algo Si tiene algo, claro Si tiene algo, ladrón Le robas Le robas No le roba No le roba No robó No robó Vale Gocitel Yo creo que debería de matarlo ya, ¿no? Ida y vuelta Y ya está Debería de matarlo A ver si va a ser más rápido Algo me hace de repente rayo Por la carísima Pero bueno, Mateo es probablemente el mejor, ¿eh? Porque Rekos intimida Así que es cierto Pero todos los que nos estamos aceptando Son especiales Y aparte es que las defensas son de papel, ¿eh? O sea que seguramente Rekos se vaya Si tú era clave Si tú era muy clave Yo voy a seguir yendo a la izquierda Porque a mí me suena que era para la izquierda Hola, buenas tardes Oye, ¿tú te has perdido? ¿Acaso andas errante? Errante, ¿andas errante? Tú me imaginas que por la calle te paras Y te interesa Hostia, Sableye Qué dolor de testículos, tú Qué dolor de testículos, Sableye Triturar A ver lo que le quita Mano a mitad de vida Juego sucio Lo tengo que aguantar más o menos bien Porque es poco eficaz Lo que pasa es que tengo mucho ataque Triturar A la larga gano yo Joya de luz Es especial Cuidado con esto Pero no tiene stab Ahí está Triturar y muerto Vale Rekos según la situación, ¿no? Es un poco bueno Y es un poco malo Frostlass Voy a cambiar por obligación Entra Felipe Es que es fantasma también No me gusta Frostlass, ¿eh? No me gusta Frostlass No me gusta Frostlass Es que Tiene defensas muy malas Le puedo hacer titular ahí A lo mejor incluso one shotearlo Pero no sé seguro Voy a meter a Arnaez Arnaez tiene que tanquearse bien Lo que haga Leofilización Vale Lo tengo que tanquear bien Aunque sea eficaz Pero es neutro realmente Porque soy a cero Claro Roca filada Debería de matarlo Hago la mega por si acaso Para tener más defensas Vale A ver lo que le quita Bueno, debería matar Si ataco Si ataco debería matarle Ventisca No falla 70% de precisión No falla Es que es una cosa Y yo fallo Es que es todo el puto rato igual Es que es todo el puto rato igual Es que cansa, tío Cansa que todo lo haga mal, tío Entra Felipe Entiendo que no me vas a hacer nada a Fantasma, ¿no? Lio, Felicación Gracias ¿Creéis que aguanto un golpe de tipo a Fantasma? Mira lo que me ha quitado, tío Es que Es que no se puede Así no se puede Así no se puede Vale, tengo que hacer algo Fantasma Yo que sé Estoy paniqueando Estoy paniqueando Pero es que no puedo hacer otra cosa Granizo No va a fallar la ventisca Tengo que quitar a Mateo Que así no se puede, tío Así no se puede Eh, ida y vuelta A que ataca el primero No me jodas Hasta luego, Mateo Hasta luego No, no, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Falla Ah, es una locura Es una locura, eh No, no, es una locura Es una putísima locura Es una ida de olla esto Es una ida de olla Esto me es alucinante O sea, no puedo, no puedo No puedo hacer más Es que no puedo hacer más O sea, si todo lo hago mal Es que todo lo hago mal Es una puta locura esto Es que no tiene sentido ninguno Eh, bostezo Ventisca no falla Evidentemente me va a congelar Todos sabemos Sí que es verdad que aquí no funciona igual O sea, aquí no me quedo congelado como tal Me puedo quedar congelado Pero no me quedo congelado como tal Fijo Pero tío, es que Es que llega un punto Ah, no, me quita vida la congelación Puede ser Puede ser que me quite vida Fuerza aquí, a ver lo que le quita Bueno A ver, me recupero 136 Me quita vida la congelación Tócate las narices, chaval Y no he hecho protección Soy imbécil Pero he hecho protección Bueno, por lo menos he atacado una vez De más Eh, fuerza aquí Hazle crítico, por favor Y matalo Hazle crítico No, no lo mata No lo mata Eh, no me debería matar No me debería matar Y si me mata Pues chico, ya está Lo que hay Se despierta en turno 1 Ya está Es que todo el rato igual Es que No me va a matar porque he hecho granizo Pero es que todo el rato igual Todos los días igual Hago Algo Y Es que no puedo, tío O sea, no No tiene sentido De qué me vale dormir De qué me vale dormir Si se me despiertan siempre en el turno 1 Es que es absurdo Es que la probabilidad sea 30% o algo así Pero es que es lo mismo Que la probabilidad que tienen de pegarme Con ventiscas Con rocas afiladas Y con tal Es que no falla nunca Ni un puto ataque Nunca Hostia, eso Es lo que os digo siempre No es difícil Es injusto O sea, no es que el juego sea difícil Que lo es Sino que es injusto Si está tocado a propósito Que yo dudo mucho Que esté hecho a propósito El tema de las probabilidades Si está tocado a propósito Es injusto No es difícil Es que es absurdísimo, tío Es absurdísimo De verdad Es absurdísimo Yo estoy yendo por donde pillo La verdad La verdad es que La verdad es que ¿Este combate? ¿Es Sabrina? No, no Estoy totalmente ebrio No sé lo que estoy haciendo No sé dónde estoy Aquí hay combate Voy a hacer los combates, chicos Quiero salir de aquí Me estoy agobiando Pero es que no sé salir No sé salir de aquí No sé salir Esto de los teleports Es una mierda Ya te lo digo yo Desde siempre Desde siempre Medium Thor Cadabra Cuidado Si le pego el triturar Lo reviento Pero como me pegue el por especial Que lo que va a hacer Me va a reventar a mí, ¿no? Vale, campo psíquico Perfecto En teoría lo debería reventar Es súper eficaz Tengo estado a favor Y es físico Lo cual No debería poder aguantar Ahora Golpe crítico Lo hubiera aguantado seguro Y me hubiera hecho Donda certera O algo así Seguro Weirdir Tipo normal Me intimida el cabrón Me intimida el cabrón Me intimida el cabrón Vamos a meter a Mateo Mateo que te veo Mateo que te veo Patada salto Y no falla Evidentemente Vale, lo aguantamos bien Acróbata Somos más rápidos A ver lo que le quita la acróbata A ver lo que le quita Muy poco, ¿eh? Patada salto De 142 a 104 Aguanto otra Vamos a hacer ladrón Por si tiene algún objeto Igual tiene una lupa O algo de eso, ¿no? Para que no falle Ahí está No tiene nada nunca, tío Furia taurina es normal Cuidado, cuidado, cuidado Vale Eso hago más rápido Si da y vuelta Y me voy Y si lo mato, perfecto Si no, me voy No lo mato, vale Me voy Tranquilamente Tranquilamente, muy de calma No quiero perder problemas Vale, entra Arnaez Furia taurina es tipo normal Me la pela Ahí está A ver si me quita más De lo que debería En mi opinión Pero bueno Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Terra temblor Cabeza 12 Lo falla Perfecto, hombre Han fallado un ataque 85% de precisión De cabeza 12 Lo ha fallado Pero los de 70% Esos no Esos no lo fallan Esos nunca Vale, me di un tor fuera Muerto Perfecto No me quedan más Curas, ¿no? ¿Puedo salir de aquí, por favor? Me estoy agobiendo mucho Es una locura esto Es una locura esto Que no puedo seguir combatiendo Es que por probabilidad En algún momento Daré con la tecla ¿No? Digo yo Digo yo que por probabilidad En algún momento Daré con la tecla He combatido contra dos Menos contra una Ahora que lo pienso Sí, sí He combatido contra dos Menos contra una O sea, si me hago ese combate No corro peligro Pero claro Es que hacer ese combate Estando como estoy No tiene sentido, tío Que no pueda Que no adivine ninguna A ver Vamos a hacer el combate Así por lo menos Puedo probar los otros dos Yo que sé Veo mucho potencial en ti Y también Que deberías mirarte ese lunar ¿Qué lunar? ¿Qué lunar? ¿Qué lunar? Brujita Dahlia Jinch Vale No me fío mucho yo de Jinch Tiene mucho ataque especial Y muy rápido Ahí está Campo Psíquico Vale, por lo menos atacamos Por lo menos atacamos Más de la mitad de la vida Espero, quiero y deseo Si no lo mata Ojalá Más de la mitad de la vida Lo mata Vale, perfecto Perfecto Bien Rekog Bien Rekog A Rekog le pones un Pokémon de niño Adelante Es muy bueno Muy buen Pokémon Vale, donde está Hemos combatido ya Aquí está Menos mal Madre mía La Virgen Santa Lo que ha costado salir Lo que ha costado salir de aquí Qué agobio Qué agobio De verdad Vale, pues Mañana se viene Sí o sí El gimnasio de Ciudad Zafran ¿Eh, amigos? Mañana se viene Rekog seguramente no acaba entrando Mandi pues es probable que sí Pero Rekog Me parece que no Me parece que es demasiado Arriesgado meter a Rekog Sinceramente Me parece demasiado arriesgado Y demasiado Innecesario, ¿no? Yo creo que Arnaez Tiene que entrar 100% Le tengo que recordar Triturar Que por eso no lo estaba haciendo Tengo que quitarle la roca afilada Me acabo de acordar ahora mismo Me he equivocado Me he equivocado De verdad Me he equivocado Me he equivocado Arnaez Ahí está Vamos a recordarle el triturar Por la roca afilada Aquí está Triturar Sí Recordar Por roca afilada Y así Por lo menos Ninguno de nuestros ataques Bueno, con la farra fallará Seguro si lo hago Eh, roca afilada tiene 80 No 70 Ah, pero o sea que tenía 80 O sea, 70 Da igual Yo hago roca afilada Si fallo Y ellos hacen roca afilada Y no fallan nunca Entonces, claro Eso es un poquito Un poquito mustio, ¿no? Huele un poquito raro aquí, ¿no? No huele un poquito raro aquí Pues sí Eso es lo que pasa Vale, a ver Equipo Equipo Marowak Está bien Porque tiene desarme Pero necesitamos que tenga algo De tipo fantasma Lo que no entiendo Es por qué no lo recuerda Por qué no aprende Por qué nada O sea, es que no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido A ver, lo que puedo hacer Es darle los dos niveles Que le faltan para el gimnasio Y si aprende algo Tipo fantasma bien Y si no, pues Me parece a mí que no Felipe al 54 Vale Hueso sombrío Menos mal Hostia, chaval Justo en el nivel que tocaba Justo en el momento que tocaba Vale, le quito hueso merai Me quito con un hueso sombrío Menos mal Menos mal En el último nivel Que podía subir Antes del gimnasio Vale, Felipe se queda Mateo se queda Arnaz se queda Eva se puede quedar Y Manu se puede quedar La cosa es Rekog Rekog no me fío del tío No me da Securité Quizá este tío O este tío Este podría estar bien Lo que pasa es que salió mal Un ataque, tío Es que que rabia de naturalezas Las defensas tampoco son Gran cosa Que digamos Podemos meter a este también Que tiene el tipo bicho No Este podría ser una opción Gengar A ver si Gengar no los hago aquí Pero es que van a tener Ataques de tipo fantasma Es que me lo van a matar, tío Es que me lo van a matar Es que me lo van a matar, seguro Seguro, seguro, seguro No Esto así Esto así Oye, de verdad Esto así Esto así Es que si no me da toque Es que si no me da toque, ¿vale? Eh, yo creo que Recoge Lo voy a dejar fuera Creo que me renta Creo que me renta No 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 matarlo, la verdad Podría poner también a este Lo que pasa es que este La defensa también es un poquito De pega ¿No? Un poquito Aunque lo puedo entrenar A ver, puedo entrenar A Cacturne Puedo entrenar A Recoge igualmente Para ver qué tal Cómo se queda A Gengar A ver si le puedo subir Las defensas Yo que sé ¿Qué más puedo entrenar? Cangas que han tenido Triturar, ¿no? O algo así Sí Pasa que a veces Le doy mal al ataque, ¿no? Es que, tío Es que todo Ah, de verdad Me da igual Lo podría llegar a entrenar también ¿Qué más puedo entrenar aquí? Que me pueda valer la pena Es que Hoscro no me fío Hoscro no me fío Y a este tío Bueno, de verdad Es que lo tengo que levelear Por amistad Le tendría que comprar Las vallas de la amistad Y no me acuerdo dónde están Eh, no sé Podríamos levelear a esos, ¿no? Driflo también podría ser No, siempre Es que Driflo El número que tenía Tampoco pitaba muy bien, ¿no? Bueno, no está mal Está al nivel 50 Mira la defensa que tiene No me renta No me renta, no me renta Y este No me llama tampoco Vale, pues puedo entrenar A estos cuatro Este al final lo he entrenado No lo he entrenado Creo que sí, ¿no? He dicho que sí antes, creo Sí, este sí Este lo he entrenado O sea, que Salvatore Puede entrenar perfectamente Maruwa que está entrenando Mandibus lo tendría que entrenar También O sea, tendría que entrenar Estos cinco Estos cinco Y ya elegir Y en principio Todos estos se quedan La cosa es Snorlax puede aprender Algo de tipo siniestro Porque obviamente me rienta Me rienta, no me renta Evan puede recordar Algo de tipo siniestro Lengüedazo no está mal Pero no me renta Tritular Tritular, tritular Sí, sí, sí Tritular es God Tritular es God Le quitamos la fuerza de Quina Para este combate Le ponemos tritular Y ahora es mucho más interesante Como usted hace y todo Es mucho más interesante Ahora sí Vale, Evan se queda cien por cien Evan se queda cien por cien La cosa es Manu podrá aprender algo así De tipo siniestro Un pulso umbrío Que tenemos la MT por ejemplo Porque me puede rentar bastante Bola sombra Tampoco estaría nada mal Pulso umbrío lo puede aprender Lo puede aprender Habría que quitarle O aire afilado O brillo mágico O brillo mágico son 80 O aire afilado son 60 Lo que pasa es que suele ser crítico Lo que pasa es que nunca hace crítico Entonces lo voy a quitar en el aire afilado Tiene dicha Para aumentar el crítico y todo Pero No entra No ha entrado todavía No ha entrado Y cuando lo he entrenado Estaba atacando con aire afilado Y en ningún momento ha hecho crítico O sea que La habilidad de Manu Por lo que sea No vale Vale, pues Tenemos un buen equipo Creo que tenemos un buen equipo Es un genasio muy complicado Evidentemente Pero creo que tenemos Muy buen equipo Como para Como para poder hacer cositas Y que no muera nadie Evidentemente Arnaez al 54 Y Evan al 54 Todos al nivel ya Y me faltaría eso Entrenar a los 4 o 5 Que tengo en el PC Valorar Cual de ellos Entra para una posición A no ser que Dos o tres de ellos Me convenzan tanto Que Que cambie el equipo Pero en principio Ese será el equipo Así que Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana Con más